Con la presión, Raúl Partida Aquí se destina el rey Aquí se destina este amor tuyo Este es el siguiente romanticismo de Raúl Partida Y llena a sus corazones con su mejor repertorio ¿Qué me haces pasar? ¿Qué me haces pasar? Ante ustedes, con vencimiento y gran romanticismo Raúl Partida La voz llegó para ganar Raúl Partida Te quiero y no soy un cuerpo mío, te quiero y mantienes mi cariño, mi amor por ti es indiferente, ni me miras ya de frente, ni quieres hablar conmigo, me dejas olvidando tus promesas, que barcas, lo triste a ti me quedo, sin tus besos que tanto y tanto quiero, que me hacen tanta falta, y sin ellos yo me muero, por el precio a tu marido, por la traición, que me importa que me quede en la pobreza, si me quieres, te me cae el mundo entero, si me olvidas, que me hielo, por el precio a tu marido, si me olvidas, que me hielo, por el precio a tu marido, que me quede en la pobreza, sin tus besos, que tanto y tanto quiero, que me hacen tanta falta, y sin ellos yo me muero, por el precio a tu marido, por el precio a tu marido, por el precio, si me olvidas, que me hielo, por el precio a tu marido, por el precio a tu marido, por el precio a tu marido, si me olvidas, que me hielo, la tristeza.